Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again. En este vídeo vamos a analizar el octavo episodio de la que se avecina Audible Originals. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a un nuevo análisis de la que se avecina Audible Originals. Estos podcasts con tramas exclusivas de la que se avecina disponibles desde el pasado 1 de octubre en la plataforma Audible España de Amazon. Bueno, concretamente en este vídeo vamos a analizar el octavo episodio, pero ya tienes disponible, que os dejaremos una tarjetita por aquí arriba, el análisis de los siete capítulos anteriores, por si te los has perdido o quieres volver a disfrutarlos. ¿De qué forma vamos a analizar este capítulo? Bueno, pues primero con un resumen, después lo analizaremos y después os daré mi opinión personal. Así que sin más dilación, comenzamos. En el octavo episodio de la que se avecina Audible Originals, los cookies deciden viajar a Estados Unidos para visitar Nueva York y unos días después ir a Disney World. Raluca, como asistenta de la casa, decide acompañarles. Cuando llegan a Nueva York, el hotel es un desastre y dejan a Mador y Raluca detenidos en la comisaría por una pelea con los de la habitación de al lado. Cuando llegan a Disney World no pueden casi disfrutarlo debido a un huracán. Bueno, la verdad que este capítulo a mí me parece muy divertido, simplemente por el hecho de que, por decirlo así, los cookies se van de su zona de confort y se van directamente incluso a otro país, a Estados Unidos. Entonces, la verdad, me hubiese encantado poder disfrutar de esta trama directamente en un episodio. Y lo primero que vamos a analizar es, uno, Raluca directamente asistenta de los cookies. Algo que me ha parecido muy curioso porque según se había filtrado por las, en este caso por el rodaje de la parte número 2 de la temporada 12, en un principio iba a ser la asistenta de Lola. Pero bueno, veremos exactamente qué es lo que pasa, si una trama coincidirá con otra o a lo mejor no tendrán nada que ver. Pero al menos el viaje a Nueva York me ha parecido muy bueno, sobre todo por ese hecho de que Mador y Raluca acaban en comisaría, de que finalmente no pueden visitar nada de Nueva York por ese lío, que el hotel es un desastre, me parece una trama buenísima. Tenemos luego la segunda trama, la de Disney World, que tienen un huracán y luego el día que van se estropea una de las atracciones y se quedan colgados directamente Maite y Amador en una atracción. Bueno, la verdad, buenísimo, sin duda. Es un capítulo que incluso me gustaría volver a escucharlo porque es súper divertido. Te imaginas un poco exactamente cómo son las tramas, que es lo bueno que tiene esto de la que se avecina Audible Originals porque no solamente lo estás viendo, sino que lo escuchas y tú te puedes imaginar exactamente cómo sería la trama, los escenarios y demás. Un poco puedes crear en tu cabeza tu propio episodio de la que se avecina. En general, un capítulo muy bueno, muy entretenido. Yo le pondría una nota de un 7,6 sobre 10. Y la verdad, me gustaría poder verlo algún día en un episodio de la que se avecina porque yo creo que sería muy, muy potente. Bueno, chicos, hasta aquí este análisis de la que se avecina Audible Originals. El próximo ya será el penúltimo de la temporada, así que espero que no os lo perdáis y que lo disfrutéis. Y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a hacerlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao, chicos.